¿Qué es lo que siento por el artista? Una pintura. Siento ese mover en mi alma. El artista tiene el don de encontrar esos reconditos, recovecos, escondites donde está nuestra alma y logra tocarla. Esto es una combinación del arte plástico, la pintura de Carlos W. Yrigoyen, combinada con la palabra escrita de Anacelia Pérez Jiménez. A quienes agradezco tanto y me siento tan honrada de tener hoy en Luz Sin Fronteras, honran con su luz esta casa que es de ustedes. Gracias por estar aquí, Carlos Anacelia. A ti, muchas gracias por la invitación. Agradecemos. Tenemos aquí, escoltando a Ana y hacia el hombro de Carlos, a la doncella. Quiero decirles que cuando, en un reencuentro que tuvimos hace poco, Carlos me regaló con esta obra en un momento tan especial, Carlos. Y en ese tiempo pude decirte lo que para mí significó, porque es una doncella que está a punto de ser sacrificada. Así es. ¿Es así? Y que te dije yo, en esos tiempos estaba yo escuchando mucho, procesando mucho todo lo que es esto que nos trae movidos, que es el ego. Entonces, pues el ego es nuestro lado humano, no lo podemos begollar, pero sí llegan momentos en los que nos dice, bájale, ya sirvió. Y es una doncella que llegó a mi vida en un momento muy especial. Como lo fue el libro, frases y cuentos que llevan a nada para personas que buscan algo. Ana Celia, qué fabuloso título. Y fíjate que fue, como ahora sí como decían, sin querer queriendo, me puse a pensar así, dije, a ver, todas las frases, ¿a dónde te llevan? O sea, yo quería algo, ¿no? Que conceptuara lo que estaba escribiendo. Y dije, pues no, o sea, pues no te van a llevar a ningún lado, pues si tú no lo encuentras no te van a llevar a ningún lado, ¿no? Y como yo decía, yo mato la expectativa, te digo, aquí no vas a encontrar nada, ¿no? Y casi siempre psicológicamente dices, ah, como que no voy a encontrar nada, entonces vas y vas, ¿no? Entonces, de eso se trata, es un libro que se digiere despacio, como yo digo, no es para practicar la lectura de rapidez, sino es para saborear cada cosa, ¿no? Y cada persona le va a encontrar otra dimensión a las frases o al cuento corto que tengo ahí. Las vamos a ir compartiendo, mientras también compartimos, pues algo que traemos por ahí de apoyo visual, acerca de lo que has hecho. Tú juegas, me imagino, yo recuerdo cuando era chica, que a mí me encanta leer, me encantan las letras, me encantan las palabras, juegas con las palabras, desencuentras los significados y se abre un mundo, como tú con el color, Carlos. Platícanos cómo fue que tomaste este último camino que se llama esta colección... Inframundo. Inframundo. ¿Por qué en el 2012? Bueno, yo creo que estamos todos ciertos en que estamos en un momento de cambios, estamos en un momento donde el hombre está evolucionando. Los pintores y los artistas estamos teniendo una cierta fuerza adicional, un algo que nos promueve. En mi caso, este 2012, yo soy una persona que pinto mucho la cultura maya, azteca, y para mí, la verdad, en este 2012, empezar a impulsar nuestra cultura maya, azteca, pues para mí es un honor. Así que me dio la oportunidad de hacer esta obra, La Doncella, la cual está lista para entrar a Inframundo, va a ser un sacrificio, ¿no? Y como pueden ver ahorita ustedes en televisión, pues la cantidad de obras que hemos hecho a colores, y en blanco y negro, ¿no? Todo relacionado con los mayas, de la máscara de Jade. ¿Esta qué vamos a llamar? Es la máscara de Jade. Fabuloso. Bueno, esto fue una mini recopilación que pudo hacer mi esposo para poderla tener hoy como apoyo, pero debemos darnos un paseo por toda esa colección, porque es, pues de verdad, irnos al Inframundo, pero con mucho color y sin miedo. Eso es lo que logras manifestar. Bueno, al menos eso es lo que evoca mi alma. Un paseo a ese Inframundo sin miedo, a través del color, a través de la fuerza que irradia cada uno de estos personajes, Carlos. Sí, son partes, son segmentos de la parte del mundo maya, el juego de pelota por ahí, el sacrificio humano, nosotros, los mayas, los aztecas, hacemos sacrificio humano, entonces estoy proyectando piezas. Es una obra nativa americana, es un puma, pinto también nativos americanos, pero en este caso estamos enfocados en lo que es los aztecas y los mayas. Este, ahorita la que he pasado, Inframundo 2012, donde estabas ahí, bueno, háblanos de este. Este es el Caballero Jaguar, es el Caballero Jaguar, ahí tenemos a Quetzalcóbal, también las obras están saliendo demasiado rápido, es imposible poder decir fácilmente, ¿no?, cada obra, ¿no?, pero si es, todo esto es más teca. Lo vamos a estar pasando, para que constantemente nos estés comentando sobre ello. Por ejemplo, ¿no sientes, Ana Celia, que puedes tocar el jade de la máscara? Sí. Es una, habría eso también. Y es muy interesante de que, como tú decías, está hablando del Inframundo, pero sin miedo. Y yo creo que así es la vida, ¿no?, y los sentimientos. Desde cuando le pierdes miedo a la tristeza, le pierdes miedo al sufrir, y le dices, bienvenido, se cambia tu mundo, ¿no?, porque ya no pone resistencia, ni a nivel emocional, ni a nivel corporal. Y, como dices tú, es un Inframundo muy colorido. Con sus obras es lo que quiero compartir con ustedes, la forma en que esta, para mí la manifesta, para mí el arte es la manifestación divina y sagrada de nosotros como humanos. Y tienen ustedes ese don de hacerlo a través de un dibujo tan definido, Carlos, tan, de verdad, tan detallado, tan colorido, tan lleno de raíz. Estamos regresando a nuestras raíces, ¿verdad? Debemos de regresar a nuestras raíces. Así nos lo demanda la vida, porque somos ciudadanos de este universo, pero primero nacimos en este planeta. Necesitamos volver, necesitamos volver. Que nos tiene diciendo, hijos, yo avanzo, ¿con ustedes o sin ustedes? Ustedes dirán si se siguen atascando. Estamos de acuerdo contigo. Inframundo 2012. Vamos a hacer una pausa y vamos a platicar con Anacelia Pérez Jiménez, que, por cierto, habló alguien, ya felicitarlos, y con el artista Carlos W. Irigoyen, de esto que es el arte como una manifestación del alma. Regresamos. Regresamos. Estamos de regreso. Bueno, invitamos a todos a que participen. Tenemos los teléfonos del estudio 624, 10, 13 y 14, Lada sin costo, 0-1-800-626-2600, y el chat abierto a través de www.lusinfronteras.com para que le pregunten lo que quieran del alma. La pregunta más inmediata que les venga a estos artistas que hoy iluminan el estudio de Luz Sin Fronteras, y ya habló el señor Hipólito Pérez. ¿Qué tal? Para felicitar a Anaceria, su padre. Qué felicidad poder decir esto, hacer lectura de estos orgullos. Dice, me siento muy orgulloso y la quiero mucho. Qué importante, ¿verdad? Que tus papás en un momento dado de tu vida te hayan dejado ser, te hayan dejado elegir, y hayan confiado en que cada uno de sus hijos tiene su talento ahí escondido y lo dejaran aflorar. Y mira ahora la escritora que eres, igual tú, Carlos. Que además tienes ascendencia... Nativa Americana. Nativa Americana. Soy un Roswood Sioux. Eso es por el apellido Wil... Wilcats, así es, es un apellido indio. ¿De la tribu Sioux? Roswood Sioux, hay que puntualizar. Hay que saber, sepáreme bien eso. Sí, sí, sí. Los Lakotas, estamos divididos en tribus, en la Cota del Sur. Entonces, donde se dieron las batallas más fuertes es en mi tribu, en Roswood. Ahí se dieron una de las más importantes de la historia, de lo cual me siento muy orgulloso como nativo americano y como mexicano, por supuesto. O sea que tu padre es nativo americano. Nacido en la Reservación India de Roswood Sioux, así es. ¡Wow! Así es, así es. Tengo dos culturas. Por eso es que estoy metido en esto, el arte y promover. Yo creo que es una cuestión muy personal sentirse uno comprometido con su cultura y promocionarla de esta manera, ¿no? De que yo cuando voy a las Reservaciones Indias y expongo mis pinturas, me preguntan quién es Quetzalcóbal, me preguntan quién es el Caballero Águila. Yo le digo con mucho gusto a los hermanos indios lo que son. Cuando vengo para acá también, hago mis exposiciones con los nativos americanos y me hacen las mismas preguntas. Entonces, es una cuestión de llevar y traer y promocionar en este año, que es muy importante, en 2012, promocionar nuestra cultura, de dónde venimos. Los seres humanos, en este caso, tenemos que estar con los pies bien plantados de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque si no tenemos los pies en la tierra, estamos perdidos, ¿no? Bien que se nos dijo, ¿verdad? Es momento de que despierten y recuerden quiénes son, de dónde vienen, antes de estar imaginando y fantaseando a dónde van. Es muy importante ahorita este despertar y este recuerdo a través de nuestros ancestros, que en cada uno de los cuadros que pintas, Carlos nos lleva de paseo. A mí la doncella que visita el inframundo, ¿a dónde va la doncella? Digo, va al inframundo, ¿verdad? Va al inframundo, va a ese mundo, es un regalo a los dioses, obviamente. En aquel tiempo, pues, la doncella, ¿no? O el jugador de pelota también, que en aquel tiempo el que metía el gol, el que era sacrificado, ¿no? Sí. Entonces, la doncella siempre se daba a la mujer más bella, más hermosa, hacia los dioses, para poder tener abundancia, ¿verdad? En aquel tiempo. Entonces, eso es lo que yo quise plasmar en esta obra, esa mujer lista ya para entrar al inframundo, ¿no? A ese mundo mágico. Yo quisiera hablar de... La verdad, siempre que conozco artistas y que me conmueven así como ustedes dos, quiero saber, como buena periodista, ¿verdad? Me quiero imaginar los llamados. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo fue tu inicio, Anacelia? Pues, mi inicio fue a muy corta edad. Yo a los... más o menos a los 11 años me acuerdo que en la escuela nos pidieron hacer un cuento, ¿no? Un cuento de lo que quisiéramos. Y yo hablé sobre el miedo. Hablé sobre el miedo que era algo que nos tenía atados, que a veces nos volvía esclavos. Y así me fui de largo y luego me cambió otro tema, hasta que terminé haciendo un libro. Yo... pues yo no sabía que era un libro, hasta que dije, bueno, son tantas... Más de 100 páginas, pues, ha de ser un libro, ¿no? Y me acuerdo que lo comenté, hablé a una estación de radio, les hablé que había escrito un libro, me invitaron. Y para mí era muy chistoso que se les diera novedoso cuando a mí era algo que yo hacía y que me gustaba. Pero fue siempre como una necesidad de, ¿no? Como yo digo, mucha gente le gusta hacer otras cosas, muchas gentes desde chicos son creativos, pintan, dibujan... Tú escribías. Cocinan, yo escribía. Tú escribías. Desde muy corta edad. ¿Fue una... ¿Fue un llamado así, lírico, o estudiaste alguna carrera que te ayudara, que te apoyara con algunas técnicas sobre el escrito? Ya después estudié artes en general, estudié un año en cada cosa que era dibujo, pintura, fotografía. Pero yo lo hice para expanderme, ¿no? Para no encerrarme en un ángulo y escribir simplemente como lo hubiera visto si no me hubiera hecho la apertura de apreciar otras cosas. Entonces, fue cuando desde la fotografía te da otra sensibilidad, la escultura, la pintura. Empiezas a comprender otras cosas, ves con otros ojos, ¿no? Entonces, yo digo, si nos hubiéramos limitado toda la vida a ver la Tierra desde como caminamos, pues siempre la veríamos plana. Entonces, yo creo que eso es lo que nos hace ser, o sea, humanos, ¿no? El alma, tenemos el raciocinio, la mente. Y como decías, es muy importante nuestras raíces. Y Carlos decía, bueno, pues a mí, tú estás dibujando, tú pintas, pero yo creo que eres la consecuencia de... Vienes de una raíz muy larga que por fin contigo brotó y es a colores, ¿no? Y es a dibujo. Y representa lo que traes en muchísimos años. Y yo creo que somos eso, o sea, si nos agarran es como si somos un cable, ¿no? Tomas el cable, lo cortas, ves muchos puntitos. Pero lo que no sabes es que traen un recorrido muy largo. Entonces, yo creo que eso somos. Somos la consecuencia de años, somos el rastro de nuestros abuelos, de bisabuelos. Entonces, la mente es mucho más antigua que nosotros. La conciencia también es antigua, es sabia. Entonces, yo creo que tenemos que, como decía, agarrar las herramientas externas. Para eso existe el mundo, para hacernos sensibles. Pero yo creo que la sabiduría también está adentro, dormida, ¿no? Esperando a ser despertada. Manifestada. Sí. Fíjate qué bonita esto aquí. Dice, no se es libre hasta probar la palabra. Profundo. ¿Qué tal? Pues en mi casa sí, pues así fue, ¿no? De que traes tanto adentro que dices, tiene que salir por un lado, ¿no? Y en mi caso fue de manera escrita. Me acuerdo cuando estaba chica que me enojaba, que esto, me iba a encerrar en mi cuarto a escribir. No era gritar o nada, era escribir. Y de esa manera fue como fui liberando energía y fui canalizando, ¿no? Mi personalidad. Y también me ayudó mucho a crecer. Fue también mi terapia, ¿no? Fui aceptando las cosas que yo tengo. Digo, bueno, esto va así, esto, bueno, lo puedo moldear y cambiar. Y creo que en esta vida estamos para eso, ¿no? Para seguir aprendiendo y creciendo. Si no, perecemos. Y yo creo que puedes, esa frase se puede compartir, fíjate. No se es libre hasta probar la palabra. En tu caso debe ser hasta probar el color, hasta probar el dibujo. ¿O qué te da, te sientes libre cuando pintas un cuadro? Yo de hecho, cuando... ¿Cómo es tu libertad? Mi libertad, mi estado de ánimo. Es clave, mi estado de ánimo. A diferencia de otros compañeros, artistas, escritores, yo cuando mi estado de ánimo está tranquilo es cuando puedo crear. Si yo me encuentro en depresión, si me encuentro triste, si me encuentro, yo no puedo crear. Incluso con una cerveza en la panza, yo no puedo hacer ni un mono. Para parte de un caricaturista, no puedo hacer nada. Ya lo he probado, no puedo. Entonces yo me inspiro en ese momento dentro de otro mundo en el cual es ese algo conmigo mismo. Esa conexión en la cual empiezan a fluir los colores, empiezan a fluir los trazos. Entro a otro mundo. Otro mundo y sí, trabajo bastante. Me gusta mucho la perfección. He roto cuadros. ¿De verdad? Sí, si un cuadro no está con los trazos que yo quiero porque todo se mando libre, si no está correcto, ni modo. Tiene que dar como me gusta. Porque uno tiene que exigirse a sí mismo, uno está capaz de ti. En la definición total del dibujo se ve mucho perfeccionismo. Se ven las líneas más que definidas, perfectas, cada pincelada, no sé, ¿qué técnica es esta? ¿Es color de lápiz? Esta técnica se le llama prismacolor. Es una técnica, se le llama así, técnica prismacolor. Yo la combino mucho con color, con pulmón punto fino, en sí, el prismacolor. Sí da la textura y los colores que uno quisiera, pero la definición y los finales de toda esta greca. Por ahí tenemos a la, entonces, ya la podríamos mostrar mientras hablas de... Sí, estaba comentándoles de las grecas. Las grecas, muy importante el delineo de las grecas, que fluyan como llamas, ¿no? Que es un lenguaje, es un lenguaje visual. Entonces, si no está bien plasmado, la pintura en sí, por ser pintura, no nos lleva a nada. La pintura tiene que fluir. Las imágenes, los colores te tienen que atraer, te tienen que dar ese mensaje. Es una forma de hablar lo que se dice en personas que, en este caso, hacen poemas, escriben. Lo que tiene esa facilidad de expresarse, en lo visual, es captar a que la gente entienda el lenguaje, de lo cual uno quiere decir. ¿Cuándo te inspiraste en ella? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el momento? Bueno, estoy muy comprometido por ahí con lo que yo hago. Me he puesto mis propias metas. Cada una de mis obras tiene que superar a la otra. En los segmentos y en los puntos donde yo quiero expresar lo que fue la vivencia maya, ¿no? En este caso, pues, le tocó a mi doncella polena y plasmarla de esta manera, ¿no? Entonces... ¿Es una doncella maya o es una doncella estética? Maya, maya. Maya con geográfico maya, principalmente lo que tiene en sus grecas es geográfico maya. La gente que conoce esto no me dejará mentir que eso son simbología 100% maya. Eso es lo que quería preguntarte. Entonces, los brazaletes que trae... Toda la greca que trae, todo eso es maya, netamente. ¿Y sabes? Se encuentra en el Popolú, se encuentra en varios geográficos, en templos mayas. O sea, esta es una obra nomás hecha nomás a lo que se me ocurrió. Tiene su mensaje, tiene ese algo. Por eso uno se siente cautivado cada vez que ve ese tipo de obras por lo que conlleva, ¿no? Por lo que trae. Tenemos una pregunta del chat. No, estamos hablando desde Chile. Saludos desde Chile. Para los artistas. Linita Uribe. Linita Uribe. Es una... Bueno, ella es colombiana y nos está saludando desde Chile. Le está llegando, están tocando el alma de las colombianas. Saludos hasta allá. Saludos hasta allá. Por supuesto. Estamos de regreso platicando, haciendo una verdadera velada cultural, qué rico. Se sienten como si estuviéramos de veras en una velada en la que podemos... Ya nada más nos falta la guitarra y la bohemia. Qué bonitos momentos porque, pues, el tema es precisamente eso, dejarnos tocar a través del arte. Y como me ha tocado a mí el alma, el arte de ustedes, Anacelia y Carlos. Yo quisiera que leyeras alguna frase que ha escrito en este Frases y Cuentos que llevan a nada. Para personas que buscan algo. Esa es nuestra vida, la búsqueda, ¿verdad? Aquí encontré una muy buena, Pati. Sentir todo para no extrañar nada. A eso venimos a la vida. Sí. Cierto. Y se nos pasa, se nos pasó mucho tiempo planeándola. Hasta que... Ahorita decías algo muy importante, lo platicaban en el corte. Hasta que nos dimos cuenta de que esto es la vida, lo que pasa mientras la estamos planeando. Ya lo decía John Lennon, pero ya lo tenemos consciente. Y decías algo muy importante. Ustedes como artistas se han podido dar cuenta de que la gente está cambiando. Sí, así es. No estamos... El mundo está cambiando. La gente está cambiando. La gente ahora es más exigente. Los jóvenes principalmente ahora están más exigentes en todo. En cultura, en política. No quisiéramos tocar este tema en este medio, en este punto, ¿verdad? Pero también se están manifestando, ¿no? O sea, estamos en un mundo de cámaras. Ya no hay engañabobos. No, ya no. No, ya no. Pero eso está muy padre porque quiere decir que estamos siendo más responsables, ¿no? Desde la sociedad a la política, desde el medio ambiente. Es que yo creo que está habiendo un despertar, ¿no? Y como estábamos diciendo en el corte, yo lo veo en los medios, que la gente busca las cosas positivas. Desde las frases, que ponen, no sé, una frase en la mañana, la típica de lunes, ¿no? De que pues vamos para toda la semana. Pero, y muchas veces, como te digo, a veces son siguiendo corrientes, pero eventualmente van a llegar ahí, como estábamos diciendo, fake it until you're make it. Es lo mismo cuando a veces pretendemos estar sonriendo. Si te ves al espejo, terminas riéndote de ti mismo, ¿no? Si te rías de verdad. Entonces, yo creo que es lo mismo. Yo creo que estamos diéndose a una tendencia buena. Hay una conciencia. Estamos despertando a muchos niveles. Así es. Y lo cual es bueno porque quiere decir que la generación que viene, viene más fuerte. Y aparte también yo creo que es importante el despertar, que se refleja. Acuérdate que cuando hay un cambio en unos, automáticamente cambia todo, ¿no? Como si, por ejemplo, si yo soy una pieza de un rompecabezas, cambio mi forma, todas las demás tienen que cambiar, si no, no embonan. Entonces, yo creo que es lo mismo. Si cambia el joven de una familia, el más pequeño, va a cambiar el más adulto. Entonces, yo creo que los cambios se están dando por todas las generaciones y es para bien, ¿no? Nos estamos volviendo más sensibles, más conscientes. ¿Qué hay con la disciplina? Se vivieron tiempos, los artistas vivieron tiempos como que muy bohemios en los que si no estoy inspirado no hago nada. Y, pues, no había... Siento que en ustedes hay una gran responsabilidad por lo que hacen. Yo quisiera saber cómo es un día, por ejemplo, en la vida de Carlos. ¿Hay momentos en los que te dedicas a pintar con cierta estructura o son muy libres? ¿Cómo pasan esos tiempos? ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, se lleva una obra como La Doncella? Bueno, son cosas muy importantes en uno, como bien decía en este momento en el corte también, que uno está cambiando, se vuelve uno más exigente con lo que uno hace, más responsable con el tipo de trabajo, el artista, el escritor, las personas que hacemos arte, creo que somos nosotros mismos nuestra propia competencia. Tenemos que cambiar a bien, hacia mejor. Principalmente yo cuando tengo, por ejemplo, exposiciones en las cuales yo ya mostré unas ciertas obras y yo quiero, por ejemplo, conquistar otro país, quiero conquistar otros ámbitos de la cultura. ¿Cómo representar a mi raza y a mi gente si yo mismo no me esfuerzo por hacer algo mejor? Entonces tengo que esforzarme, tengo que meterme ahí y a trabajar en grande. ¿Por qué? Porque la competencia es muy grande. Entonces tenemos que luchar contra nosotros mismos principalmente. Con esta pregunta y esta respuesta genial, me encantó. Hay que hacerlo cada vez mejor, siempre dando lo mejor de nosotros mismos. Nos vamos a un corte. Regresamos rápidamente.